La Fórmula Magistral Homeopática 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 Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el pie de atleta. Esta es una infección causada por hongos que está en mi libro Homeopatía Materia Médica Siglo XXI Otra Forma de Curar con Onopatía que los puede adquirir en Cali, Guayaquil o por Amazon.com Ahí pone Hernando Coral Rosero y le saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet, online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba homeopatía arroba homeopatía e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y de esa manera puede enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Virpal de Cali o Guayaquil y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde la ciudad del país donde usted se encuentre y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12 901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 315 55 95 632 y los teléfonos de Guayaquil Ecuador el 2 88 21 30 y el celular 099 72 43 641 y hablando del pie de atleta está relacionado con una infección fúngica que afecta la zona de los pies y que puede irrigar a otras partes del cuerpo a rascarse o tocarse en otras áreas del cuerpo posterior a tocar el área afectada o haber estado en contacto con una superficie contaminada con la cepa del ojo y cuáles son los signos y los síntomas del pie de atleta pacientes que empiezan con ampollas de escamación erupción entre los dedos de los pies erupción roja escamosa muchos pueden presentar mal olor picazón sequedad crónica y búlceras y cuáles son las causas de piel de atleta generalmente ya cuando hay cuando pisa alfombras calzados compartir esteras condiciones de calor y humedad el compartir ropa o zapatos camisas digamos o si o descalzo digamos caminas descalzo en lugares públicos la variedad de cocasín o digamos los calcetines y los calzados húmedos por pisos también húmedos ropa en la cama superficies contaminadas puede ser también contaminación por toallas y zapatos muy ajustados y las pruebas y exámenes que debe tener en cuenta el médico una prueba para hongos cultivos de Haggard y una biosea de piel entre otros y cuáles son los medicamentos homeopáticos que lleva la fórmula pie de atleta ca son arsenicum iodatum asadirata índica caléndula oficinalis grafites piel silicea y sur y las fórmulas complementarias que podrían necesitar los pacientes dependiendo yo siempre digo dependiendo de los síntomas individuales de cada paciente porque muchos podrían necesitar la fórmula hongos 1K o la fórmula hongos 2K porque ambos tienen distintos medicamentos para combatir a los hongos en cualquier parte del cuerpo otros podrían necesitar la fórmula tiña K o la fórmula vasculitis K o la fórmula síndrome metabólico o enfermedad metabólica o la fórmula enfermedad autoinmune porque a veces estos pacientes tienen el estado inmunológico bajo para subir el estado inmunológico o podrían necesitar la fórmula piel seca y escamosa K o la fórmula picazón en la piel o podrían necesitar un antiinflamatorio general derecho o izquierdo dependiendo de si están afectadas ambas partes o una de ellas de los pies o podrían necesitar también la fórmula ampollas en manos y pies y es posible que necesiten los 21 antigasmáticos y el liberador de células madre adultas si desea alguno de estos medicamentos homeopáticos pueden adquirirlos en la farmacia y laboratorio homeopatilopilipal de Cali o Guayaquil y no se olviden de suscribirse en mi canal en YouTube y suscriban a sus amistades buen día gracias